Yo pensaba que tenía que contar eso que has contado tú, así que ahora no sé muy bien qué decir. A mí me gustaban las matemáticas, me gustaba la física, me dediqué a las dos y ahora justo estoy entre medias. Hace poco me dijeron, porque yo dije, yo tengo el campo amplio de las matemáticas, el campo de la física, me dijeron, no, tú lo que tienes es un campo muy estrecho entre las matemáticas y las físicas, así que no te flipes. Lo cual está bien, pero bueno, vivimos en una época un poco de mucha compartimentación, de especializar mucho y a veces eso hace que pierdas un poco de vista a lo que tienes a los lados. Entonces a mí eso es lo que me gusta, pero bueno, es cierto que tampoco veo mucho más allá de lo que me gusta y deberíamos todos. No sé, de lo que has dicho, por ejemplo, toda la parte más de la Facultad Invisible, por ejemplo, es algo más político. De hecho, bueno, aquí tenemos un representante de ciencia en el Parlamento, que es una de las cosas que se está moviendo ahora en temas más políticos, de llevar la ciencia a la política. Y bueno, a mí esas cosas me interesan, pero bueno, guardo una prudente distancia porque no se oye bien. Y bueno, la divulgación a quien le guste está muy bien, yo creo que es una de las ramas que hay que tener en cuenta que se puede hacer cuando uno salga, no solo a nivel mediático, se puede hacer también como periodista, por ejemplo, aquí en la ULL, en el IAC. Y yo creo que es algo que se debería potenciar desde la propia universidad, de dar cursos de cómo hablar en pública, cómo escribir, cómo contar la ciencia. Entiendo que estáis aquí todos en grado, máster. ¿Máster? ¿Hay alguien de máster aquí? ¿Nadie? ¿Sois todos de grado? A mí no solo por los créditos. ¿Sois todos de grado aquí? ¿No? Doctorado, muy bien. Gente comprometida que no hace falta los créditos. No hay para vosotros, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es una salida a tener en cuenta. Intentar, por ejemplo, los TFGs que hagáis, TFM si los hacéis. No sé, ser capaces de hacer una pequeña introducción divulgativa, de contarlo los 10 minutos primeros cuando lo defendáis. Bueno, no sé cuánto, ahora son muy cortos, ¿no? Vale, igual. Pues el minuto primero, contarlo un poco de divulgativo. A mí esas cosas me parecen interesantes. Pero bueno, hay a cada uno. Yo voy a contar lo mío. Entonces, bueno, hoy he venido a hablar de grafos, pizzas y más pizzas. Lo de pizzas y más pizzas porque voy a hablar mucho más de pizzas que de grafos. Y no quería engañar a nadie. De grafos casi no voy a decir nada. Y entonces, ¿cuántos sois de mates aquí, por cierto? Por conocer un poco a mi público. Ah, guau. Bien, bien, bien. ¿Y el resto sois de física, cuántos hay? Bastantes. Ingenieros. Bien, bien, bien. ¿Hay alguno? Perfecto. No, no. Esto va para todos. Va para todos, incluso para los ingenieros. Que a veces nos reímos de vosotros, pero de verdad lo vais a entender, pues es muy fácil. No, en serio. Voy a hablar de grafos, pizzas y más pizzas. Entonces, soy matemático, así que voy a empezar con una definición que no se asuste de lo que es un grafo. Muy sencilla. Si lo sabéis muy bien y si no, no pasa nada porque pondré ejemplos. Es un conjunto de vértices y un conjunto de aristas que unen dos vértices que además pueden ser el mismo. Ejemplos. ¿Más conocido? Facebook. Red social. Voy a hacer esta pregunta a riesgo de que me deprima un poco. ¿Cuántos tenéis Facebook aquí? Ah, guau, bastantes. Es que esta pregunta la he hecho en institutos a veces y se hace un silencio. Me dice, eso es de viejos. Y yo lo pregunto, pero ¿no tenéis o no lo usáis? Me dice, no, no, no lo tenemos. Y yo, guau. Vale, pues Facebook. Facebook es un grafo. Tú eres un vértice, yo soy otro vértice. Si somos amigos, tenemos una lista que nos une. Perfecto, ¿no? Entonces, y entonces nos podemos imaginar como un montón de vértices que estaríamos todos unidos si fuerais amigos. Entonces, pues tendríais como un clúster de muchas líneas de la universidad, por ejemplo. Luego, pues de tu pueblo, de tu cole, de tu no sé qué. Y tendríais un montón de líneas. Luego tenemos, por ejemplo, Twitter e Instagram. ¿Quién tiene aquí Twitter e Instagram? Y entiendo que también los de Instagram, los de institutos se vuelven locos. ¡Ya! Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre Facebook y Twitter e Instagram en cuanto a grafos? ¿Cuál es la diferencia que veis? O en cuanto al funcionamiento. Efectivamente, tú puedes seguir a Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo no tiene por qué seguirte. Y sin embargo, en Facebook hace la solicitud de amistad y si no la acepta, no estáis unidos. Con lo cual, tiene una dirección. En Facebook no hay dirección, pero en Twitter y en Instagram sí. Yo te sigo a ti, hay una flecha que sale hacia mí. Si además tú me sigues, entonces tiene doble flecha. Simplemente para decir que hay unos que son dirigidos y unos que son no dirigidos. Yo me voy a cargar solo de los primeros. Y entonces hay varios ejemplos. Por ejemplo, una red neuronal. Una red neuronal es un típico ejemplo de un grafo. Un montón de neuronas que pueden estar unidas o no. Y además, también en informática, ¿no? Las redes neuronales que se usan tanto ahora son lo mismo. Son varios nodos que están unidos por varias aristas. Otro ejemplo. Cuando estoy en Madrid pongo el metro, pero he dicho algo un poco más local. Esto de aquí son... Podéis ver que cada isla es un nodo y las aristas, si están unidas por un barco... Es que están conectadas, hay una arista que los une. Perfecto. Otro un poco... Ya buscando, yo siempre me pongo a buscar. ¿Para qué sirve un grafo? Y te salen cosas tan graciosas como esta. La geometría y la infidelidad. ¿Esto qué quiere decir? Tú estás aquí, se lee un poco mal, pero bueno. Y esta es tu pareja. Si estáis unidos amorosamente, tenéis una arista que os une. Pero claro, las cosas son complicadas. Y podéis tener un triángulo amoroso. Están tú, tu pareja, pero tu pareja tiene un amante. Y esto lo llaman la infidelidad clásica. Te pones los cuernos. Luego está la infidelidad justa. Por razones obvias. Luego está el romboide amoroso, que se llama infidelidad. No sé qué demonios pone. No sé qué pone, pero bueno. Es básicamente que te ponen los cuernos por todos lados. Luego tenemos el hexágono amoroso, que estás tú y tu pareja. Los dos tenéis amantes y además tienen parejas. Y aquí no se lee, pero pone película de Woody Allen. El octógono amoroso, que bueno, el follón máximo que pone telenovela aquí. Y luego está el círculo amoroso. Que tú tienes tu pareja, tu pareja tiene un amante, tu amante tiene una pareja. Así hasta que vuelve a tu pareja, que también te está poniendo los cuernos por el otro lado. Y que se llama karma. Que es muy bonito, ¿no? Porque todo el mundo está poniendo los cuernos a todo. Pero todo el mundo tiene dos relaciones, que siempre está muy bien. Sirve para todos los grafos, como veis. Pero bueno, esto sería como cosas... Esto por cierto viene de aquí, de cinismoilustrado.com. Una página de memes de filosofía que está bastante graciosa. Yo la mitad no los entiendo, pero bueno, este en concreto sí. Pero bueno, cosas un pelín más antiguas. ¿De dónde viene todo esto de los grafos? Estas son cosas más modernas. Pues os voy a hablar de los puentes de Königsberg. ¿Vale? Este... ¿Alguien sabe qué país es ese que está marcado ahí? Letonia... Estoy intentando leer. ¿Qué pone ahí? Ahí pone Lituania. Uno que está mirando en el móvil, los Google Maps. He pillado. ¿Qué país es? Rusia. Se ríen, se ríen. Pues tiene toda la razón. Eso es Rusia. Claro que sí. Un aplauso para el hombre. Bravo. Eso es Rusia, malditos incrédulos. ¿Por qué? Porque Rusia fue más lista que nadie. Después de la Segunda Guerra Mundial se quedó con ese trocito para tener salida al mar. Y entonces ahí... La capital es Kaliningrado. ¿Y qué tiene que ver Kaliningrado con Königsberg? Porque eso es la misma. Era Königsberg hasta 1945. ¿Os suena a Königsberg? Sí, no, sí, no. Bueno, esto era un mapa en los años 1700, 1800, no. No voy a decir el año exacto, pero seguro me equivoco. Pero esto de aquí, aquí vemos España, Portugal, Francia. Está como todo ya muy hecho. Bueno, España aquí tenía esta parte del sur de Italia. Inglaterra estaba dividida. Y de repente aquí llega, si era un guirigay. Un montón de reinos de todo lo que era el imperio germánico. Todo esto. Pero cada uno estaba separado completamente. Y este en concreto era Prusia, Prusia Oriental. ¿Vale? Que es lo que luego dio lugar a la... Es Deutschland, la gran Alemania, que dio lugar a Alemania. Y a todos la historia que conocemos justo antes de esto. Pero este reino que era de los que más fuertes de la zona, los que manejaban el cotarro, tenía la capital en Königsberg. De Königsberg son estas dos personas tan famosas. Kant, que siempre se dijo que nunca salió de Königsberg. Bueno, no era verdad, pero sí que es cierto que nunca salió de la zona de por ahí. Esto se lo pongo por cultura general. Si veo en instituto les digo, este es Kant, ya lo estudiaréis. Y este es Euler. Euler sí que os suena, ¿no? Entiendo que sí. Pues es Leonard Euler, que yo sepa nunca estuvo en Königsberg, pero tiene una historia muy famosa y es sobre los puentes de Königsberg. ¿Os suena, no? Esto es Königsberg, o Königsberg, como pone aquí, en los años, pues no tengo ni idea tampoco, 1800, 1700, en el que se ve que hay como un trozo de continente, digamos. O bueno, hay como la ciudad que está dividida por el río, en el que se ven como hay uno, dos, tres, cuatro y un montón de puentes. ¿Cuántos puentes? ¿Os lo sabéis? Siete puentes, los siete puentes de Königsberg. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y la broma o la cosa típica de folclore de la región era, intenta pasar por todos los puentes una sola vez. Y entonces tú lo intentabas, dices, bueno, pues empieza aquí, paso por aquí, paso por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y ahora por aquí, y dices, eh, ya no puedo salir. Porque tienes que pasar una y solo una vez. Y dices, bueno, pues empieza aquí, 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 haces aquí, ya no puedes pasar, bueno, pues por aquí no, y nadie lo conseguía. La gente empezó a sospechar que eso no se podía y entonces le dijeron a Euler, oye, ¿por qué no se puede? Y Euler dijo, esto no tiene ningún interés matemático. Y esto lo dijo, dijo, ¿qué mierda me estás preguntando? Esto no tiene ningún sentido. Y dijo, esto es solo cosas de relaciones, aquí no hay matemáticas. Leibniz y otros más empezaron a mirarlo, y ya Euler se mosqueó y dijo, a ver si va a haber algo, y empezó a mirarlo. ¿Y qué es lo que se dio cuenta? Que efectivamente era una cosa de relaciones. Pero no tiene por qué dejar de ser matemáticas. Y entonces lo que dijo, bueno, vamos a ver, todo esto, ¿qué más me da por donde pase yo? Yo no tengo por qué mirar exactamente por qué calle o paso. Lo importante es que yo entre en esa islita y que salga. Me da igual por dónde, si lo hago por, si hago una vuelta por aquí, doy dos vueltas, me da igual, es que entro, punto. Lo mismo pasa en esta de aquí. Me da igual, lo único que quiero es saber que entro. Lo mismo en esta y lo mismo en esta. Y lo mismo en los puentes, me dan igual dónde estén los puentes, lo largo que sean, lo anchos que sean. Lo único que quiero saber es que hay puentes que unen esos trozos. Entonces yo tengo cuatro trozos unidos por todos esos. Y esto seguro que ya os suena a algo más. Esto es un grafo. Un grafo en el que tenemos varios puntos y varias aristas. O varios vértices y varias aristas. Y ahora, si os pregunto, ¿se puede pasar por todas las aristas una única vez? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Más alto. Exacto. Si tú entras y quieres salir, necesitas dos. Si vuelves a entrar y vuelves a salir, necesitas cuatro. Siempre que entres, si quieres salir, necesitas un número par. Con lo cual, aquí tienes que tener un número par, aquí par, aquí par y aquí par. Si quieres empezar y acabar en sitios distintos, el primero y el último pueden ser impares. Pero seguro que si son todos impares es imposible. Porque entras, sales, entras, sales y de repente te quedas atascado. Y no puedes salir. Y salvo que sea el último, no vas a poder hacerlo. Pero como hay un montón de impares, no vas a poder. Euler, de hecho, dijo que era equivalente. Que todos los que fueran pares se podían hacer. Eso ya es más complicado y se demostró bastante más tarde. Pero efectivamente es así. Cualquier grafo que sea, que tenga una valencia par en todos sus, o sea, que entran y salgan un número par, puedes hacerlo. Entonces ya tenemos, este es el origen de la teoría de grafos, este es el origen de la topología, de hecho. De la geometría, en la que no te importan las distancias, los ángulos, las áreas, porque aquí es que te da igual cuánto mida cada puente. Lo único que quieres es que estén unidos. Igual que te da igual cuánto distancia hay de aquí a Gran Canaria. Tú lo único que quieres saber es que hay un barco que te lleva. Bueno, el tiempo sí que da cuenta, pero... Pero bueno, lo importante es saber que existe esa relación y que vas a poder llegar de uno a otro. ¿Dónde más aparece la teoría de grafos a lo largo de la historia? Bueno, aquí lo ponía más grande. Colorearlo, colorear de mapas. ¿Os suena el problema del colorear de mapas? Este es Francis Guthrie, como se pronuncia. Era un inglés, o escocés, de hecho. Escocés, perdón. Con mucho tiempo libre que se dedicaba a colorear mapas. Y entonces se puso a colorear los condados de Inglaterra. Y se dio cuenta que con cuatro colores le bastaba. Y dijo, anda, qué curioso. Y coloreó otro mapa y dijo, anda, también me vale con cuatro colores. De tal manera que dos condados que estén tocándose no toquen el mismo color. Porque si no, no se distinguirían. Y siguió probando, se inventó mapas y vio que todos tenían cuatro colores. Que nunca necesitaba cinco colores. Nunca estaba obligado a usar cinco. Rápidamente se dio cuenta de que tres no eran suficientes. Si tenéis este mapa, claramente todos tocan con todos. Este azul toca a los tres, el amarillo toca a los tres, el rojo toca a los tres y el azul toca a los tres. Y dices, coño, pues añádele otro, ya no podrás. Pues no, pues si añades otro, te valen menos. Porque ya estos dos nos están tocando y los puedes colorear de manera distinta. Que se puede hacer no quiere decir que sea fácil. Pero se puede. Y entonces se lo preguntó a su hermano. Su hermano estudiaba matemáticas. Y le dijo, oye, ¿esto por qué es? Su hermano, pobre estudiante, no sabía. Digo, pero se le voy a preguntar a mi profesor que es muy listo. Y se lo preguntó. Y no tenía ni puñetera idea. De hecho, nunca había oído hablar de eso. Y se lo empezó a preguntar a más gente, a más gente. Y de repente se extendió el problema de los cuatro colores y nadie tenía ni idea. Se demostró que con cinco sí que era suficiente. Que cualquier mapa se podía colorear con cinco. Pero claramente con cuatro parecía que también era cierto, pero no podían. ¿Qué tiene que ver esto con la teoría de grafos? Bueno, pues que si tenemos un mapa, tú coges un punto de cada mapa, los colapsas igual que antes, y eso es un grafo. Entonces colorear un mapa se convierte en colorear un grafo. Y la gracia de los grafos es que son mecánicos. Eso es una matriz. Si cada entrada de estas es una matriz vertical, otra horizontal. Si están unidos pones un uno. Si no están unidos pones un cero. Con lo cual ya es un problema mucho más, parece, asequible. Es combinatorio. Es algo que le puedes dar a un ordenador. Y efectivamente es lo que se hizo. Se redujo el problema de los cuatro colores a un montón de casos sencillos. Bueno, un montón, o sea, muchos y no tan sencillos. Y se comprobaron, mediante un ordenador, que todos se podían colorear con cuatro colores. Y de... Estoy haciendo una simplificación enorme, ¿eh? Y de ahí se dijo, bueno, pues si todos estos ladrillos para construir un grafo se pueden hacer, entonces todo se puede hacer. El problema fue que era la primera vez que se usaba un ordenador para una demostración y eso no gustó nada. Dijeron, ¿esto qué es? Yo quiero comprobarlo. Y causó mucha polémica. De hecho, la gente dijo, esto es una demostración muy fea. Matemáticas, no hay cosas feas. Esto es una mentira más grande que hay. O sea, hay cosas feísimas y son ciertas y no pasa nada. Otra cosa es que tú quieras hacerla bonita, pues estupendo. Pero esto se demostró así y causó mucha polémica. O sea, mientras que ahora existe una rama que es la matemática asistida por ordenador. Demostraciones asistidas por ordenador. Y se entiende que son demostraciones. Pero sí que es cierto que el hecho de no poder comprobarlo a la gente le perturba un montón. Pero se acabó haciendo. Por cierto, no todos los mapas son grafos, pero no todos los grafos son mapas. Si intentáis hacer esto, un mapa en el que cinco países se toquen todos con todos, que obviamente no los podríais colorear porque si todos se tocan con todos, cada uno necesitaría un color. Esto no puede ser un mapa. De alguna manera un país tendría que pasar por encima de otro. ¿Vale? Con lo cual, todo grafo que se llama plano, es decir, que no tenga aristas que pasen una encima de otra, se puede colorear con cuatro colores. Obviamente, si no es plano, pues este no se puede colorear más que con cinco colores. Y si le pones veinte vértices y unes todos con todos, pues solo con veinte colores. Vale. Hemos coloreado mapas, hemos hecho puentes, hemos hecho un montón. Vamos a ver qué más podemos hacer con grafos. La fórmula de Euler. La fórmula de Euler voy a escribirla aquí. Es una formulita que se hace que dice, bueno, vamos a contar el número de regiones que tenemos en un grafo, le vamos a restar el número de aristas y le vamos a sumar el número de vértices. ¿Vale? Esto es cosas que tienen dimensión 2, cosas que tienen dimensión 1 y cosas que tienen dimensión 0. Y lo vamos sumando y restando alternativamente. Por ejemplo, si tenemos un triángulo, ¿cuántas regiones tenemos? Una. No estamos contando el exterior. Se podría contar, pero no lo hacemos. Contamos solo la de dentro. Una región. ¿Cuántas aristas? ¿Cuántas? Estas son preguntas fáciles. Me voy a ir subiendo dificultad. ¿Vértices? ¿1 menos 3 más 3? ¿1? Esta es la única fórmula de la charla. ¿1 menos 3 más 3? ¿1? Perfecto. Vale. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué pasa si ahora partimos el triángulo? Por la mitad. ¿Vale? Hemos ganado una región. Perdón, una arista. No me sé mi charla. Una arista, un vértice y una región. ¿Eso es todo? Dos aristas, efectivamente. Falta una aquí. Hemos ganado. Esta la hemos partido por la mitad. Con lo cual, una que antes era una, como la hemos partido, de repente son dos. Hay cosas nuevas, pero hay una que también sale nueva. Ahora, ¿cuánto hemos añadido? ¿Cuántas regiones hemos añadido? Una. Añadido. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Hemos añadido una, que es esta de aquí, R2. ¿Cuántas aristas? ¿Dos y cuántos vértices? Uno. Luego, si añadimos esto, una región menos dos aristas más un vértice, ¿cuánto da? Esto da cero. Luego, esto no ha cambiado. Da uno. ¿Qué pasa si ahora lo parto otra vez? Lo mismo. Vamos a tener una región, dos aristas, un vértice. Siempre, 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 siempre va a dar uno. ¿Y esto para qué nos sirve? Fue un montón de cosas. Por ejemplo, para cortar pizzas. Esperad, ¿eh? Confiar en mí. Vale. Esta charla, yo ya, insisto, yo la preparo, yo voy preparando cosas, empiezo a buscar grafos, no sé qué, pizzas. Y me sale esto de aquí y encontré a este hombre, Jockey Berra. ¿Alguien le conoce? Yo tampoco le conocía, no pasa nada. Es un bateador de los Yankees, hasta aquí. Era un tío muy bueno. O sea, rompió todos los récords. Súper famoso en Estados Unidos. En Estados Unidos le conoce todo el mundo. O sea, es un, como, yo que sé, aquí, un botagueño, yo que sé, alguno de estos. Pero era muy famoso porque decía, como que hablaba más de lo que pensaba. Era como el Rajoy de Estados Unidos en el que hacía frases que dices, hostia, te entiendo, pero no tiene sentido lo que me estás diciendo. Y entonces una de las frases que decía, que a mí me encanta, por ejemplo, decía, siempre ve al funeral de los demás porque si no ellos no irán al tuyo. Se entiende lo que quiere decir, pero dices, eh, te falta algo ahí, no estás yendo bien. Se te llena de zombies tu funeral. Otra que tiene, claro, él tenía muchas frases de estas, pero muchas, eh, o sea, podéis buscarlas, hay libros enteros con sus frases. Pero él, el pobre, se quejaba en plan, ya, de hecho, se creyó la, se creó la palabra berrismo, un berrismo, ¿no? Has dicho una marianada, diríamos aquí. Has dicho una tontería. Y el pobre decía, joder, es que no todas son mías, no son... Y entonces dijo, nunca dije muchas cosas de las que dije. Lo mismo, ¿no? Yo te entiendo, de verdad, pero no. Y qué tiene que ver esto con las pizzas, porque él, un día, iba con su equipo y fueron a comer una pizza. Y entonces le trajeron una, y esto lo cuenta su amigo, y él lo ha confirmado que es verdad. Le trajeron una pizza a su amigo, una pizza a él, su amigo cogió el cortador, la cortó, y le dijo, la parto en seis. Y le dijo, no, córtala en cuatro, que no tengo hambre para seis trozos. Y esto está confirmado por él. O sea, hay muchas que no la dijo, pero este en concreto sí que lo dijo. Y entonces yo me puse a pensar, hostia, y si fuera cierto, ¿no? Que lo que, el número de trozos determina el hambre que tienes. Y dije, vale, pues la pregunta matemática sería, ¿cuál es el mayor número de trozos que puedo hacer con el menor número de cortes? Y así comemos un montón. Yo lo parto en un montón y, ala, a comer todos. Entonces, bueno, esta es la pizza que tengo. Le he puesto blanquita porque si no, no se ve bien. Así que vamos a empezar a cortar. Entonces, tenemos aquí nuestra pizza. Y obviamente vamos a usar esta fórmula. R menos A más V, que no le he puesto, pero esto, ¿cuánto es igual? A uno. A uno en este caso, ¿eh? Si es una esfera u otra cosa, son cosas distintas. Pero en el plano es igual a uno. Pues venga, vamos a... Vamos a cortar... Voy a contar el número de cortes, que serían las aristas, el número de trozos, el número de vértices, que voy a separar entre externos e internos, ahora veremos por qué, y el número de aristas externos e internos. Y la fórmula está aquí, que simplemente la voy a... La T es la R, que simplemente la despejo. Quiero saber el número de trozos, contando el resto. Pues venga, corto, ala, por aquí. Tengo un corte, me salen dos trozos, me salen dos vértices externos, ningún interno, dos aristas externas, que son estas aquí, y una arista interna. Bueno, si hacéis la cuenta, sale bien, perfecto. Seguimos. Otro corte, lo corto por aquí. Lo corto aquí, y entonces digo tres trozos, tres vértices, ningún interno, tres aristas externas, una, dos y tres, y dos internas. ¿Vale? ¿Os parece bien así? ¿Sí? Es el mayor número de trozos que podemos conseguir con dos cortes, ¿verdad? ¿Sí o no? No, ¿cómo podemos mejorar esto? Pues así, ¿no? No seas cafre, córtalo bien. Bueno, ah, bueno, con esto quiero decir, perdona que se me ha olvidado, los vértices, las externas, siempre van a ser iguales. Siempre vamos a tener el mismo número de aristas que de vértices. Si aquí creáis un nuevo vértice, se crea una nueva arista, con lo cual no los vamos a contar. ¿Vale? Siempre se van a cancelar. Si tenemos el mismo número de vértices externos que aristas externos, como tienes un signo de diferencia, se cancelan, así que nos olvidamos, y solo vamos a contar los internos. Y así contamos menos. Vale, pues cortamos así. Hemos ganado un trozo. ¿Veis aquí? Antes eran tres, ahora son cuatro. Perfecto. Pero hemos creado un vértice nuevo. Por eso tenemos un trozo nuevo, porque tenemos un vértice nuevo y tenemos aristas nuevas. De hecho, la gracia está en que ganamos más aristas que vértices. Porque aquí tenemos dos aristas y aquí tenemos cuatro, mientras que solo ganamos un vértice, con lo cual se suma uno en esta fórmula de aquí. Vale, ahora sigo cortando. Corto por aquí y me salen seis trozos, sigo teniendo un vértice y seis aristas. ¿Vale? ¿Se puede mejorar? A ver si ya es perfecto. ¿Se puede mejorar? ¿Cómo? Atravesando las dos diagonales y así tienes más vértices y entonces más trozos de pin. Muy bien. Además con intensidad. Entonces lo que hacemos es mover el corte y lo movemos para abajo. Me hace mucha gracia porque siempre la gente dice, súbelo, y yo digo, no, bájalo, porque ya lo tengo así, joder. Entonces lo bajamos. Y entonces cuando lo bajas, efectivamente se crea un nuevo trozo porque se crean más aristas que vértices. Estamos creando tres, de aquí a aquí se crean tres aristas y solo dos vértices. Con lo cual, ganamos un trozo. Genial. Seguimos cortando. Por aquí. ¿Cuántos hemos ganado? Tres. Tres nuevos trozos. ¿Se puede mejorar? Por ahí dicen que sí. ¿Cómo? Cortando más líneas. Más. Cortando todas las líneas. Efectivamente, si cortas, si estás cortando dos, pero no estás cortando a esta de aquí. Córtala. Entonces, vas por aquí y ahora tenemos cuatro trozos nuevos. Tenemos este, este, este y este. Evidentemente hay que tener cuidado porque si yo hubiera empezado a cortar así, hago una, dos, tres, venga, cortame tú todas las líneas ahora. No se puede. Lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues ve, parte de la pizza por la mitad y ve de la derecha a la izquierda. Siempre. Ya lo tendrás. Todo perfecto. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta. Vale, ahora la pregunta es si cuando lleguemos a n cortes, este aquí es fácil, ¿no? Uno, cuatro, nueve, dieciséis. ¿Eso qué es? En el cuadrado. Perfecto. Muy bien. Además, se puede contar, se puede ir viendo, se puede hacer inducción, podéis hacer un montón de cosas que queráis. Y eso se demuestra que es así. Ahora, vértices. Cero, uno, tres, seis. ¿Eso qué? O sea, que es sucesiones. Vamos a ver cómo vamos obteniendo los vértices. Los vértices, empezamos, vamos a ir para atrás. Aquí tenemos uno. Y cada vez que corto, ¿cuántos gano? Aquí gano dos, es decir, el número de cortes que había antes. Y ahora, cuando hago así, gano tres, es decir, el número de cortes que había antes. Con lo cual, ¿por ahí lo decís? Ahora lo has dicho por ahí. ¿El qué? N menos uno, pero tienes que ir añadiendo los anteriores. ¿Sí? Exactamente. Aquí tenemos, sumas, el primer vértice más los dos, más los tres, más los cuatro. Y esta que es igual. Esto lo hizo Gauss ya, en su época. ¿Cómo es? N por N, partido dos. N por N menos uno, partido dos. Primero más el último, por todos los que hay, partido por dos. Entonces, genial, pues ya lo tenemos. La restamos. Tenemos esto, que es N cuadrado, menos N cuadrado menos N partido por dos, más uno. Comparas y tienes N cuadrado más N partido por dos, más uno. Esto es genial, ya sabes el número de trozos, solo sabiendo el número de cortes. Y entonces aquí podemos comer ya, N teniendo infinito, comemos todos. Y estamos todos súper contentos. Vale, con esto podemos hacer esto de las pizzas. ¿Qué más podemos hacer con las pizzas? Bueno, esto es una pizza que me encontré por ahí. No es la más apetecible, lo sé, lo sé. Pero me sorprendió mucho esta imagen, porque si os dais cuenta, los ángulos son exactamente iguales, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? No, son, lo podéis medir, ¿eh? Con, ¿cómo se llama? El compa, el transportador de ángulos. Lo medí, son todos exactamente iguales. Luego me di cuenta, además leyendo la historia, y me di cuenta que es que se corta con esto. Y yo pensé, joder, el único trabajo que tenías que hacer, que era centrarlo. No lo estás haciendo bien. Pero no pasa nada. Esto da para pensar un poquito, ¿vale? Esquemáticamente tenemos esto. Vale, imaginaos que vais a Italia como esta pareja, todo muy idílico, la cortan así de mal, y tú piensas, ¿cómo puedo comer más? ¿Qué trozos tengo que coger para comer más? Es decir, ¿qué trozos tienen más área? ¿Los amarillos o los morados? ¿O son iguales? ¿O depende de dónde esté el corte? Claramente, si pones el corte en el centro, son exactamente iguales. Si pones el centro en cualquiera de los diámetros, también, porque tienes imagen especular. Pero ¿y si no? ¿Y si has fallado? A ver, ¿quién vota que el amarillo tiene más área? No se atreve la ingeniera. ¿Sí o no? ¿Y el morado, entonces? Voy a levantar la mano. ¿Quién cree que el morado tiene más área? Uno por ahí. ¿Quién cree que son iguales siempre? Bastante gente. El resto es... El resto es que yo no he venido a pensar aquí. Vale, los que decís que son iguales, ¿por qué? Claro, justifique su respuesta. ¿Por qué son iguales? Por los ángulos. A ver, este trozo es mucho más grande, este es más chico, esto no se sabe, se compensa, se podría compensar, no. Pues efectivamente son iguales. Efectivamente son iguales, muy bien. Muy bien, un aplauso para vosotros, para los que habéis acertado, que os habéis atrevido. Muy bien. Y esta es la demostración. Esta es la demostración. Es una demostración complicada, pero es fácil si os la doy. Es difícil llegar a ella, pero es fácil si os la doy. Yo os la doy y digo, mira, comprobad. Coges este trozo que estaba aquí, lo pones aquí abajo, este trozo aquí abajo, este aquí, este aquí. Reorganizas un poco y son exactamente iguales. Tú te vas a comer este trozo, yo me comeré este, tú este, yo este, 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 perfecto. Y no solo tendremos el mismo área, sino que tendremos también el mismo borde, por si acaso a uno le gusta más que al otro. Pero y esto es importante. Aquí depende, crucialmente, que sean cuatro cortes. ¿Vale? Esto es lo que yo llamo el teorema de la pizza. ¿Vale? Espera, un poco más de entusiasmo por vuestra parte. Unos gritos, unos desmayos, una chica que me la hace ahí su calculadora, no sé. Algo, algo un poquito más. Vamos a asignarlo otra vez. Venga, chicos. Esto, queridos amigos y amigos, esto es el teorema de la pizza. Muy bien. Gracias, gracias por esa espontaneidad, muchas gracias. Vale, listillos, vais de listos. ¿Qué pasa con dos? ¿Son iguales? ¿Los ángulos son iguales? Son 90 grados. ¿Son iguales o no? Sí, son iguales, el amarillo y el morado. El amarillo es claramente, solo este trozo ya es más de la mitad. Con lo cual, el teorema de la pizza... No se cumple aquí. Así que es una bajona, no se cumple el teorema de la pizza para esto. Claro, hay que estar en las buenas hipótesis. Las hipótesis de antes eran cuatro cortes, ahora son dos. No vale. Vale, ¿ahora qué pasa si cortamos en tres? Número impar. Ya no se puede juntar de cuatro en cuatro. Lo que hacíamos antes de este para aquí, este para aquí, ya no se puede hacer. Ahora vamos a volver a votar. ¿Quién cree que el blanco es más grande? ¿De qué? No, no, diga alto, venga y nos reímos todos. El blanco... ¿Nadie? ¿Quién cree que el rojo es más grande? O sea, todos creéis que es igual. ¿Quién cree que es igual? Y ahora yo les digo, si fuera igual lo hubiera separado en dos casos. Hay que pillar estas cosas. Si fuera igual no lo hubiera separado en casos. Así que venga, ¿quién cree que el blanco es más grande? Otra vez. Seguís pensando que son iguales y que os estoy engañando otra vez. ¿De verdad creéis que son iguales? Está fallando la intuición ahora. El blanco es más grande. Y la demostración no es nada fácil. Demostrar que siempre que no cojas el centro en uno de los diámetros, el trozo que tenga el centro, estos tres tendrán más área que estos tres. ¿Y qué pasa si fueran cinco trozos? Se han cambiado los colores. Esto quiere decir que otra vez el blanco es más. Es decir, no tienes que coger el que tenga el centro. Es complicado, son un montón de datos, así que os he hecho una tablita que no se ve bien. Pero bueno, está aquí. Está perfecto. Si tienes, bueno, no lo he dicho, pero si coges una pizza y la cortes por la mitad y no coges el centro, quédate con el trozo del centro, que será mucho más grande que la otra, que será chiquita. Si son dos, ya lo hemos visto. Este corte tan malo es mejor quedarse con el centro. Si son tres, también lo acabamos de ver. Si son un número par, son iguales. No centro. Si son cinco, seis, son par, son iguales. Entonces así sabéis siempre cómo podéis hacer para no comer menos. Eso sí, los ángulos tienen que ser iguales. Eso es importante. Así que esto completa, amigos y amigas, el teorema de la pizza. ¿Qué más podemos hacer con una pizza? Podemos cortar pizza. Yo soy un cocinero desastroso y esa fue mi pizza. ¿Vale? Y queremos partirla en dos. La pregunta es, ¿puedo encontrar un solo corte que haga que exactamente la misma cantidad de pizza quede a la izquierda y a la derecha? Si la pizza es simétrica, pues ya está, córtala por el eje de simetría. Pero ¿y si no es simétrica? ¿Se puede o no? Sí. Chicos optimistas, claro que sí. ¿Por qué? Va moviendo de abajo arriba. No es una mala táctica. ¿Y qué haces? Cuando te las doy por ti iguales, me pago. Pues no es mala idea. Vamos a intentarlo. Este es mi cortador de pizzas, ¿vale? Entonces yo voy a hacer lo que dice él. Voy a cortar por cualquier lado. Entonces no solo cocino mal, sino que además corto fatal. ¡Pam! Por aquí, ¡pam! Y corto y calculo cuánto queda a la izquierda. ¿Cuánto queda ahí? El cero. Ahora digo, bueno, lo he hecho muy mal. Voy a cortarlo por aquí. Y se me queda un 25, un 30. Y corto por aquí. Me queda un 70, un 80. Y corto por aquí. Y se me queda un 100. ¿Qué es lo que he hecho? Ir del cero al 100, despacito. Luego en algún momento llego al 50. Luego siempre, cualquier pizza se puede cortar siempre por en medio. ¿Y este qué teorema es? ¿El qué? De la pizza. ¿El qué? De la pizza morfa. Si tú tienes una función que va del cero al 100 y pasa por el 50, ¿eso qué teorema es? Teorema del... De... ¡Bolfano! Muy bien. Este es el teorema de Bolzano aplicado a la pizza. Que no te dice más que eso. Que si tienes una función que va de los negativos a los positivos, pasa por el cero. Si va del cero al 100, tiene que pasar por todos. Porque es una función continua, evidentemente. Aquí estamos integrando. La integración es continua. Y siempre lo vamos a conseguir. Vale, ¿qué pasaría ahora? Nos partimos la pizza por la mitad. Perfecto, genial. Todos muy contentos. Pero a ti no te gusta el borde. Y te dan esta pizza. Bueno, aquí queda el 50. Te dan esta pizza y yo te digo, pues mira, por aquí. Y es cierto. Por ahí tú lo partes y queda la mitad. Pero no te gusta el borde. Pues no te quedas muy contento. Que por cierto, no lo he dicho, pero Bolzano te dice que existe la solución. Pero te dice, apañate tú a ver dónde la encuentras. Eso es otra. O sea, te da la solución pero no te dice dónde está. Vale. Así que la pregunta es. ¿Podemos cortarlo de tal manera que no solo la pizza, sino también el borde sea el mismo? Y dices, bueno, pues ya está, vuelve a hacer. Teorema de Bolzano. Aplicas del borde. En vez de calcular el área, calculas el borde. Empiezas aquí, de 0 a 100. Y en algún sitio tiene que estar el 50. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que no tienen por qué coincidir. ¿Por qué van a coincidir? Uno te da el 50 del área y otro te da el 50 del borde. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se puede o no se puede? ¿Tú qué crees? ¿Se puede o no se puede? ¿Eh? Por ahí, la chica de rojo decía algo. No sé. ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? ¿Podemos encontrar un corte que nos dé no solo la misma área y el mismo borde? Parece que no. A ver, la... ¿El corte pues...? ¿El corte pues...? Efectivamente, porque lo has hecho así, ¿no? O cortarlo así. ¿Y eso, qué ganamos con eso? Bueno, eso es lo que queremos. Que lo consigas es otra cosa. Pero bueno, tiene razón. Dice, ¿por qué vamos a tener que cortarlo así? Vamos a cortarlo así. Pero sí que se coincidir. Pero, vamos a hacer, y aquí tengo... Me han preparado y decir esto. Este es el corte, el negro, que nos da la misma masa. Y este es el corte que nos da el mismo borde. Y lo ponemos así, perfecto. Este me da este, este me da este. Y los empezamos a girar. Y la gracia está en que cuando demos media vuelta... Evidentemente da igual cortar hacia abajo que cortar hacia arriba. Con lo cual, si paso de aquí a aquí... En algún momento, se cruzan. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Lo veis? Simplemente porque este, el sitio donde esté, se va a ir moviendo. Pero en cuanto dé media vuelta, tiene que estar donde empezó. Es imposible que no esté. Y este es lo mismo. Cuando dé la vuelta, da lo mismo cortar hacia arriba que hacia abajo. Con lo cual, cuando vayas dando la vuelta, en un punto, se tocan. Con lo cual, sí, se puede encontrar un sitio en el que, si tú vas girando, vas girando, como acabas en el mismo lado, siempre tiene que haber un sitio donde no solo tengas el mismo borde, sino también, o sea, no solo la misma masa, sino también el mismo borde. Y esto vuelve a ser el teorema de Bolzano. Si calculáis la distancia que hay de esto, con signo, veréis que pasa de una distancia positiva a cuando le das la vuelta, negativa. Si pasa de positiva a negativa en algún sitio, por el teorema de Bolzano, tiene que pasar por el cero. ¿Estáis de acuerdo? ¿Ejercicio para casa? Bueno, esta evidentemente siempre me dice, no, pero se puede cortar así. Ya me cansé de que me lo dijeran y puse la presentación. Evidentemente, se puede cortar así, que era lo que todo el mundo decía, pero yo quería decir cualquier pizza. Vale, ejercicio para casa. Demostrar que se puede partir una pizza en cuatro tozos de igual área con dos cortes perpendiculares. De nuevo, tú dices, bueno, pues la corto así, la corto así, 50-50, pero obviamente que la parte de arriba tenga 50, la de abajo 50, derecha 50, izquierda 50, no quiere decir que cada una vaya a tener 25. Así que pensadlo un poco, es bastante fácil con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué más? Bueno, hemos preparado pizza, hemos cortado pizza, vamos a comérnosla. Uno de los mayores dramas de la pizza en este mundo es que cuando tú vas a comértela todo contento, llegas aquí y te hace así, y se te cae, te mancha. ¿Qué solución tenemos a esto? ¿El qué? Ponle un cartón, idiota. Vamos a ser ecológicos, vamos a intentar no gastar más. ¿Cómo se arregla esto? ¿El qué? Poner la mano debajo. Estás con tu cerveza en la mano, no puedes. Doblándola, ¿cómo? Así. Doblándola así. Qué bien, ¿no? ¿Por qué funciona? Porque cuando hago así no se cae y cuando hago así, sí, se mantiene así. Aquí tenemos cómo se cae y sin embargo si la doblamos vemos cómo se mantiene recta. Y para eso vamos a hacer un pequeño tour, si me lo permitís, que es preguntaros si la tierra es plana. Es la tierra plana. ¿Hay alguien que diga que sí? Esperemos que no, la tierra no es plana. Ahora, ¿cómo se puede demostrar? ¿Sabéis demostrar que la tierra no es plana? Sí, ¿cómo? O sea, me viene perfecto que hagas eso porque es justo. Lo siguiente. Yo esto reconozco que nunca lo he visto, yo vivo en Madrid y esto nunca lo he visto. Pero me voy a creer que esto es verdad, que esto pasa. ¿Esto lo habéis visto alguno? ¿Que realmente desaparece? ¿Sí? Menos mal. Entonces aquí se ve cómo realmente está por debajo de la línea del horizonte, mientras que aquí está por encima. Es decir, se ha ido por detrás y tú has dejado de verlo. Perfecto. ¿Cómo se podría ver? Otras maneras. Te has adelantado uno. Vamos a enseñarlo a cambio. Otra opción es, mete fuera. Mete fuera y mira, coño, si eso se redonda, ya está. Y ahora, el tercero, venga tú. ¿Cuál se te ocurre? El método de la tostene. Perfecto. Este de aquí. Vamos a calcular el ángulo que dan los rayos del sol. Tenemos los rayos del sol que caen a mediodía en este sitio que es Cirene. ¿Vale? En Egipto. Y el tío lo que hizo fue cavar un hoyo para asegurarse que fuera perpendicular. Cabó un hoyo y dijo, si se ilumina, es que viene perfectamente recto. Y a la vez, le pidió a alguien, yo la verdad es que los detalles no tengo ni idea de cómo se coordinaban para medir eso, pero bueno, el tío lo hizo. Y le dijo en Alejandría, mídelo, lo mismo. Y calcularás el ángulo. El ángulo que forma. Entonces, como si la Tierra fuera plana, sería, bueno, no exactamente, pero bueno. Habría que pensar cómo sería. Eso lo he ejercido para casa. Pero si tiene curvatura veríamos esto. La distancia esta se conoce, el diámetro de toda la Tierra es 2πr, regla de 3, sacas cuál es el radio. Con esto se demuestra que la Tierra no es plana. Se demuestra que es esférica. No, podría ser un cilindro. Pensadlo un poco, podría. Podría ser un cilindro, o sea, no es broma. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué es lo que estás demostrando y qué es lo que no? En física, sobre todo, para los físicos que estabais en ese sector. Lo que estás demostrando es que no es plana, perfecto. No estás demostrando que es esférica. Haría falta medir esto en muchos sitios. Vale, pero ya lo tenemos. ¿Cuál es la característica de estas tres maneras de medir? Y otras más que se te pone a ocurrir. Que dependes siempre de ser un ser de tres dimensiones. Si los barcos no tuvieran altura, no los verías desaparecer en el horizonte. Si esto no pudieras subirlo, no medirías ningún ángulo. Y si no fueras un ser de tres dimensiones que puede volar, no verías como la Tierra es esférica. Así que la pregunta es, ¿se puede hacer si fueras un ser bidimensional? ¿Hay alguna manera de darse cuenta que la Tierra es esférica? ¿Sí o no? No. Tío pesimista, no. ¿Por qué? Triángulo por ahí, dicen. Efectivamente, vamos a hacer triángulos. Si tú empiezas aquí, en el Ecuador, recorres el Ecuador hasta hacer un cuarto de vuelta, te vas hacia el norte, hacia el polo y giras, estás haciendo, tú llegas ahí, giras 90 grados, giras 90 grados y de repente llegas al mismo sitio, giras 90 grados y puedes hacerlo otra vez. Un triángulo de 90, 90, 90, 90, 90, es imposible si la Tierra fuera plana. Y te da igual, no necesitas altura para hacer eso. Esa es la diferencia entre geometría extrínseca y geometría intrínseca. ¿De acuerdo? Lo que pertenece adentro y lo que necesitas salirte para verlo. Entonces, realmente la suma de los ángulos, esto es la formulita para superficies, la suma de ángulos es igual a pi más la integral sobre el triángulo de lo que se llama la curvatura. Ahora, ¿qué es la curvatura? La curvatura la podemos definir así, ¿vale? Simplemente dirás, bueno, pues voy a despejar la curvatura. Ahora, esto es la integral de T, ¿todo el mundo ve bien? Más o menos. K por diferencial de S, si cogemos un triangulito muy chiquito, podemos asumir que K es constante y esto nos da K por el área. ¿Estáis todos de acuerdo con esto? Es constante, esa constante sale fuera y la integral es simplemente calcular el área. Entonces, la suma de alfa y menos pi partido por el área es igual a K y aquí, bueno, simplemente hay que hacer un límite. Esto te da la curvatura. Si estás en el plano, todos los ángulos son más 180, ¿estáis de acuerdo? Esto menos pi da cero, da igual qué triángulo cojas, qué área cojas, el límite siempre es cero. Pero si no lo es, en el límite tienes un cero partido por cero y no tiene por qué ser cero. ¿De acuerdo? Y eso nos va a dar la curvatura. Y así se miden las curvaturas. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que en el ecuador, pues claramente, como esto suma más de 180, esto tiene que ser positivo y la curvatura va a ser positiva. En las esferas, las curvaturas tienen curvatura positiva. Si cogemos un hiperboloide, aquí lo que tenemos es que los ángulos son muy pequeñitos. Siguen siendo un triángulo, es decir, si tú no, si tú vivieras en esa superficie sin saber dónde vives, tú solo estarías andando en línea recta. Es decir, estarías siguiendo geodésicas. Tú te mueves en línea recta sin tener ni idea, giras, sigues un ángulo, que habría que ver cuál es, sigues caminando, giras, muy poquito, bueno, aquí tienes que girar un poquito, giras, giras y vuelves al punto inicial. Y sin embargo, la suma da esta vez menos de 180, con lo cual aquí la curvatura es negativa. Por supuesto, podéis tener cosas que sean más complicadas, donde la curvatura es cero en unos sitios, positiva en otros, negativa en otros, pero estos son los que se llaman de curvatura constante. Vale, ¿qué tiene que ver esto con la pizza? Hay otra manera de calcular la curvatura, que es con lo que se llama las curvaturas principales. ¿Eso lo conocéis? ¿Os suena? ¿Curvatura principal? ¿No? ¿Todavía no? Os acordáis de mí cuando os lo den. Vamos a hacer esto. Estas imágenes están tomadas de un blog, no sé por qué lo he puesto en inglés, pero ahí está, Infinite Plus One. Es un blog maravilloso de matemáticas, está súper bien, os lo recomiendo a todo el mundo, de verdad. Y entonces, lo que te dice aquí es, vale, coge una superficie, coge un punto, porque la curvatura se calcula en cada punto, ¿vale? Este límite se calcula en cada punto haciendo tender el área de un triángulo a ese punto. Si coges otro punto, coges otro triángulo y lo haces tender a ese punto. Vale, pues quédate en este punto y lo que me vas a hacer son cortes. ¿Vale? Cortas, como si fuera con un cuchillo de cortar chorizo, pam, 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 lo cortas. Y vas mirando lo que forma esta curva de aquí. En este caso tenemos esta curva y en este caso tenemos esta curva. Y calculas la curvatura de esa curva. La curvatura, no sé si lo sabéis, en curvas planas, es simplemente si le puedes meter una esfera muy pequeña o muy grande. ¿Vale? Si tenéis una curva aquí, pues le podéis meter una esfera muy grande y la curvatura es muy pequeña. Si tenéis una curva, me voy a decir, le podéis meter una esfera muy chiquita, hay mucha curvatura. La curvatura, de hecho, va como uno partido por el radio. En una recta le tendrías que meter una esfera o una curva, perdón, un círculo infinito, de radio infinito, con lo cual la curvatura es cero. ¿Vale? Pero esto es extrínseco. Daos cuenta que esto necesito cortar desde fuera con un cuchillo y voy haciendo esos cortes. Entonces yo aquí mido, doy toda la vuelta, todo, 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 y de nuevo, teorema de Rol esta vez, teorema de Bolzano aplicado a la derivada. Si empiezas en un sitio, das toda la vuelta y acabas en el mismo sitio, siempre vas a tener un máximo y un mínimo. ¿Estás de acuerdo? Teorema de Rol, ¿sí? Una función que va de aquí a aquí, siempre tiene que tener al menos un máximo, un mínimo o ser constante. Entonces, todos son máximos y mínimos. Con lo cual, aquí das la vuelta y siempre tienes que tener una que tenga una curvatura muy grande, muy grande, y otra que tenga una curvatura muy chica, es decir, que sea muy plana. La gracia, y esto es lo difícil de demostrar, pero siempre están a 90 grados. Siempre hay una sola y están a 90 grados. Siempre. Las curvaturas principales, la más grande está en una dirección y la otra a 90 grados, la más pequeña. Y esto es lo que se llama la curvatura de Gauss, que es multiplicar la más grande por la más chica. Ya está. Ahora, pregunta. ¿Esto es extrínseco o intrínseco? ¿El qué? Intrínseco. ¿Por qué? ¿El qué? Más alto. Es que no sé quién habla. Oigo un murmullo. ¿Sí o no? ¿Es extrínseco o extrínseco? Intrínseco. ¿Por qué? ¿Por qué? Depende de propiedades de la superficie, no depende de que lo hayas medido después. Pero para medirlo necesitas estar fuera. ¿Por qué? Para medir la mínima y la máxima, si no vas a ver la curvatura de esa de la superficie. Se supone que no. Efectivamente, ese es el teorema, y esto es un teorema, porque es muy difícil. Es decir, esto que parece extrínseco, realmente es intrínseco. Es decir, y eso es el teorema egregio de Gauss, que te dice, da igual cómo lo midas, esto que parecía intrínseco y esto que es extrínseco, realmente es lo mismo. Y esto es muy importante, eso es un teorema muy fuerte. Algo que midas desde fuera, realmente lo podrías medir solo desde dentro. Son equivalentes. Vale, y es lo que tiene que ver con la pizza. Que lo que te está diciendo es que la pizza es un plano, y da igual cómo lo midas. Es decir, bueno, esto no lo he dicho, pero es la esfera, obviamente esta es la positiva por positivas. La esfera positiva encaja, las dos son iguales. El que sea positiva o negativa es un convenio. Pero si esta es positiva, la otra es positiva, o las dos son negativas. En cualquier caso da positivo. En este caso tienes positivo por negativo da negativo, y en un plano tienes que las dos son cero. Pero de nuevo, da igual cómo pongas el plano, da igual que lo pongas aquí, así, así, da igual. La curvatura es la misma. Con lo cual, bueno, ejercicio para casa esto se me había olvidado. Demostra que no se puede haber ningún mapa de la Tierra que preserve ángulos y áreas. Y esto viene otra vez por el teorema egregio. El teorema egregio te dice que un plano tiene curvatura cero, una esfera tiene curvatura no cero, no puede ser lo mismo. No puedes hacer un mapa perfecto porque la curvatura tiene que mantenerse. Este era el segundo ejercicio, ya llevo dos. Entonces, en un plano, la curvatura es cero siempre, lo cual quiere decir que o la máxima o la mínima es cero, o las dos. En el caso de una pizza, tenemos que esta no es cero y esta es cero. O sea, yo cuando cojo esto, esto es un plano. Aunque yo lo ponga de otra manera, intrínsecamente es un plano. Bueno, los ángulos aquí, si yo dibujo un triángulo, forma 180, 180, 180, da igual como lo coloque. Los ángulos no van a cambiar. ¿Estáis de acuerdo con eso? No cambian, si no cambian, la curvatura no cambia. Con lo cual, la curvatura es la misma. Esto tiene curvatura cero. ¿Por qué? Porque aquí hay una dirección que es cero. ¿Y qué pasa si hago así? Que estoy obligando a esta a ser distinta de cero. Si yo quiero que el producto sea cero, entonces la otra es la que está obligada a ser cero. Con lo cual, si yo forzo a esta a ser distinta de cero, esta es la que tiene que ser igual a cero. ¿Todo el mundo ha entendido? Está el teorema de la pizza. No, este es el teorema agregado aplicado a las pizzas. Y ahora, como último ejercicio, creo que ya, es que vayáis a una pizzería y probáis todo esto. Muchas gracias.